¡Bien! ¡Y nos vamos a avanzar! ¡Cuatro jumping jump! ¡Cuatro, tres, dos, atrás! ¡Venga la frente! ¡Atrás! ¿Qué tienes que hacer? ¡Levanta la rodilla! ¡Y cuando bajes, la hace jump! ¡Una más! ¡Guardia derecha! ¡Chap flores! ¡15 segundos! ¡18! ¡Garón, ciudad! ¡Todo tuyo, padre! ¡Ok! Dos aplicaciones y cuatro rápidos. ¡Dos muebles, uno, dos, ok! ¡45 grados de tu coro! ¡Directo hacia el sol! ¡Mueve tus hombros! ¡Rotación natural! ¡Y ahora sí que no me muevas la sonrisa! ¡Sí o no! ¡Sigo! ¡Jump, jump! ¡Cuatro, tres, cuatro! ¡Sorra atrás! ¡Eleva la rodilla! ¡Y aumenta la frecuencia cardíaca! ¡Ahora golpea el apuche! ¡Bash! 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 ¡Eso! ¡Aumenta el poder en tu puño! ¡Auntencia! ¡Auntencia! ¡Bash! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Suscríbete! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gira! ¡Gira! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Steven! ¡Segundo bloque! ¡Merecha 15 de su coordinación! ¡Biquero! ¡Dos niñados! ¡Bien! ¡Tres! 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 ¡No te vamos a entrar! ¡Y vamos a pasar de bien! ¡Y vamos a pasar de bien! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!